Antes de la pérdida en Cosquín, como siempre, viene Manuel Rodríguez. Manuel, por favor, pase adelante. Sí, venga, venga, venga. Hoy estoy preparado, hoy me puse la camisa dentro del pantalón. Muy bien. Sí, hoy me puse la camisa dentro del pantalón. Uno tiene que saber que está en un informativo y tiene que ser elegante. Elegante, una elegancia entre todos. De pies a cabeza, tiene que estar perfecto. De elegancia, exacto. Bueno, los pies hace mucho calor, pero no conseguí zapatos. Hay que despilarlo, ¿eh? Volvemos, no, bueno. Bueno, ahora sí. El monólogo de Manuel Rodríguez, dale. Bueno, gracias, Tomás. Soy el concejal de la Unión Cívica Radical, Guillermo Farías. Escribió en su muro de Facebook. Siempre creí que en mí no existía la palabra odio, pero cada mañana cuando me levanto veo que va creciendo mi odio por la yegua. Me da vergüenza, no lo puedo evitar. Bueno, la parte buena de todo esto es que si Farías pierde su trabajo como concejal, puede conseguir fácilmente trabajo como guionista de Telma y Nancy, ¿no es cierto? Farías admite que le da vergüenza sentir odio. Algunos de sus amigos quisieron consolarlo, diciéndole, no, no te sientas mal, Guillermo, vergüenza es robar. Después acordaron que el tipo era concejal de la UDSR, así que... Iba a ser como cambiar una vergüenza por otra. Bueno, otro radical le pidió en su Facebook que se retractara, porque ese no es un modo de referirse a una mujer, y entonces Farías pidió disculpas por ofender a las yeguas. O sea, es increíble. Farías es como un boliche homofóbico, ¿vio? No le entran balas. En fin. Un chiste de... Bueno. La Unión Cienca Radical es un partido político de más de 100 años, ¿no? Durante mucho tiempo fue un partido fundamental para la política argentina. Y hoy, bueno, tiene gente como Guillermo Farías. El último proyecto que presentó Guillermo Farías en el Consejo Deliberante fue para obligar a implementar en todas las construcciones inodoros de doble descarga. Bueno, después de la que te mandaste, Guille, lo vas a necesitar, así que estuvo bueno. Hoy, Tinelli anunció por Twitter que se viene él bailando de políticos. Entonces, uno podría pensar que Farías, qué sé yo, estaba como haciendo mérito para que Tinelli lo llamara o algo así. Desde Idea del Sur negaron toda posibilidad. Dice que todavía no van a hacer el baile del ñoqui. No lo tienen, así que no. No sé, a ustedes a mí me reconforta saber que cada mes más de 20.000 pesos del dinero público van a parar al sueldo de un político preocupado por rescatar alguna de nuestras tradiciones más profundas, ¿no? El machismo, la misoginia, el odio y la falta de argumentos. Lo cual está muy bien que lo sigamos ahí teniendo. Yo quise acceder al muro de Guillermo Farías en Facebook, pero como buen radical, su muro es privado. No solo esto, dicen que si llega a ser intendente, su muro no solo va a ser privado, le va a dar la concesión del muro a alguno de sus amigos. En fin. Yo quise acceder al muro para escribirle a Guillermo que el odio es una pasión muy triste y que Federico Nietzsche decía que solo se puede odiar a quien consideramos igual o superior. Pero bueno, decirle a Farías que es igual o inferior a una mujer debe ser como decirle a Mestre que el aire es público, o como decirle a Ricardo Jaime que la coima es ilegal, o como decirle a Schiaretti que en Córdoba no hay mar. En fin. El incidente trajo a colación un debate sobre el uso de Facebook por parte de los políticos. Yo estoy de acuerdo con que políticos como Farías usen Facebook porque finalmente ahora sabemos qué hace Guillermo Farías en el Consejo Deliberante. O sea, conectado a Facebook esas cosas. Además, Facebook se parece mucho al Consejo Deliberante. En un 90% se trata de fotos de animales haciendo cosas graciosas. Otra cosa en la que se parece en Facebook y en el Consejo Deliberante es que al final te das cuenta de que los dos son una gran pérdida de tiempo y de que los dos están llenos de gente que dice que quiere ser tu amiga pero en realidad te quiere empomar. Hasta mañana. Emanuel, muchísimas gracias. No dejas la verdad que en condiciones de decir esta mañana, ¿no? Chau, Cristian. Nos encontramos mañana. Chao, loads. Chao.